Hola chicos, bienvenidos a la semana 10, November 15-19, segundo grado, second grade. Seguimos. Vocabulary and pronunciation, recuerden que estamos siempre en esa sección. Por favor aquí le ponen pausa y copian las ocho palabras que tenemos aquí. Los leyendo en inglés lo que las van copiando. Flood, earthquake, cyclone, drought, eruption, landslide, wildfire, pollution. Nuevamente, flood, earthquake, cyclone, drought, eruption, landslide, wildfire, pollution. Vamos a ver significados de una vez. ¿Qué será flood? De acuerdo a la imagen. Inundación. Very good. Earthquake. ¿Qué será? Terremoto. Very good. Cyclone. ¿Qué será? Cyclone. Yes. Excellent. Eso parece mucho al español. It's very similar to Spanish. Drought. Sequilla. Acento en la I. Eruption. ¿Qué será? Erupción. Con acento en la O. Very good. Landslide. Es derrumbe. Excelente. Very good. Wildfire. Incendio forestal. Very good. Wildfire. No es nada la D. Wildfire. Y la última, pollution. ¿Qué será? Contaminación. Very good. Vamos a practicar una vez más la pronunciation. Por favor. Flood. Earthquake. Cyclone. Drought. Eruption. Landslide. Wildfire. Pollution. Es muy importante practicar esas palabras porque las vamos a ir utilizando junto con otras cuatro más a lo largo de este trimestre. Seguimos. Activity one. Tenemos la primera instrucción. Write the name of every natural disaster or environmental emergency. Tenemos aquí pues la primera instrucción. Tenemos la otra answer the questions below. Vamos a pasar a la primera, a la hojita de trabajo. Que será la primera. Y tenemos aquí, pues vamos a escribir el nombre. Write the name of every natural disaster de cada desastre natural. Aquí está. Or environmental emergency. O una emergencia de medio ambiente. Aquí están las doce palabras. Ninguna se repite. Ninguna sobra. Y algunas ya las dimos ahorita hace poco. Entonces vamos a ir escribiendo, por favor. Y dice, aquí cómo se llamará esta la primera. Ahí de acuerdo a lo que tenemos sería flood. Vamos a tener algunos ejemplos, por favor. Ahí le van escribiendo flood. Aquí en la palabrita. Vamos a resaltar la palabra, la respuesta. Y la cancelamos acá para ir viendo cuáles nos sobran. ¿Cuál será esta? La número dos. Número dos. Tenemos cyclone. Very good. Aquí la cancelamos. Y también la ponemos cyclone. Ahí está. Muy bien. Seguimos con una tercera. Y ya sería la última. Esta no la vimos, pero se parece mucho al español. Y la pueden deducir. Es el mundo y está como calentamiento. ¿Cuál será? Global warming. De hecho, a lo mejor por la palabra global pueden dar. Very good. Entonces aquí le ponemos global warming. Ok. Entonces ahí ya tenemos tres respuestas. Ustedes van a acabar las demás. Por favor. Escribiendo la respuesta en inglés. Ok. Very good. Vamos a leer cuál nos queda. Queda oil slick, tornado, tsunami, earthquake, drought, wildfire, eruption, pollution, landslide. Es cuestión de ir buscando aquí la respuesta. Después ahí mismo la instrucción que leímos dice answer the following question. Vamos a contestar tres preguntitas o cuatro. Y vamos a agregar las respuestas para que queden completas. Estas las voy a copiar y las voy a poner aquí en una diapositiva. Y tenemos aquí la primera pregunta. Have you experienced a natural disaster? Dice que si aún ustedes han experimentado o han un desastre natural y aquí pues tenemos la primera respuesta. Si es positivo, si han vivido algún desastre natural como algún terremoto, earthquake, alguna inundación, flood, entre otros, pues van a poner yes, I have. Yes, I have. Si no han vivido alguna experiencia de ese tipo, le ponen no, I haven't. Recuerden que está ahí, suena como I, de que nos doliera algo. Sería yes, I have. No, I haven't. Ustedes decidan cuál. Aquí pone su respuesta. Luego dice which one. ¿Cuál o cuáles? Ustedes pueden poner una mínimo, un desastre natural. Puede ser los que ya vimos acá. Alguno de estos. Last light, wildfire, pollution, draw, cyclone, earthquake, flood, eruption. O pueden poner dos, como aquí estaba. Pero para poner dos, ponemos la palabra and. Ok. Vamos con la segunda pregunta o tercera más bien. Did you know what to do back then? ¿Sabías qué hacer en aquellos tiempos? Es decir, ¿saben cómo actuar en caso de un desastre natural? Pues si sí saben, pues le ponen yes, I did. O si no saben, no, I didn't. Entonces ahí está. Yes, I did. No, I didn't. Ok. Y vamos con la última. What natural disasters take place in your state? ¿Qué naturales se dan en tu estado? Aquí se dan los más comunes. Hay algunos como el tsunami, porque no estamos cerca de un mar. Entonces eso no. Pero la mayoría de ustedes pongan ahí los que ustedes sepan que se dan aquí en ese estado. In your state. Entonces tres respuestas. Ponen aquí el primero. A lo mejor puede ser flood. Acá puede ser un wildfire. Y a lo mejor un tercero. Acá podría ser un earthquake. Ok. Entonces ustedes decidan cuáles. Recuerden que tienen estos. Y tienen también otros acá más que podrían ocupar. Como a lo mejor un tornado. Etcétera. Ok. So check the answers. And please write them. Escríbanlas, por favor. Todo en inglés. En English. Ok. Recuerden que aquí está. Pues esas son más. Y seguimos. Vamos con la actividad número dos. Activity two. Y vamos a ver una actividad pues algo diferente. Dice instructions. Listen to the song about the nature and complete activity. Vamos a escuchar una canción acerca de la naturaleza. Nature. Ahí les ponemos la palabrita en sus instrucciones. De hecho, ahorita va sobre la hoja. And complete activity. Completamos la actividad. Entonces vamos a ver la hojita. Porque ahorita les voy a mostrar la canción. No va a ser posible que la ponga por cuestiones de derechos de autor. Ya que me va a silenciar el video. Al final de cuentas no se va a escuchar porque YouTube la va a silenciar. Lo que va a pasar es que voy a subir el archivo. Y aparte les voy a mandar el video a su grupo de WhatsApp. Entonces es muy importante que bajen el archivo de MF3. Que voy a subir a la página web. Y les voy a mandar a su grupo el link o la liga para que vean este video por YouTube. Entonces voy a tratar de mostrar pues al menos el puro audio. Aunque sea un cachito para que más o menos vean lo que tenemos que hacer. Pero insisto, va a ser muy importante que lo vean por YouTube. Que se los mande a su grupo de WhatsApp. O número dos, también ya lo publiqué en Facebook. Y número tres, que lo descarguen de la página web. Insisto muchas veces en esto. Y esta va a ser en formato de MF3. Para que lo descarguen en su celular o en su computadora. O en el dispositivo que estén trabajando. Entonces les había comentado que subraya la palabra nature. Le pusieron naturaleza con Z. Nature. Lo subrayan por favor. Y aquí vamos a ver una canción. Listen to the song. Una canción. Escuchamos esta canción. Vamos a ver el título. Porque aquí nada más tenemos el by, el por. Aquí en amarillito. Entonces nos regresamos acá a la diapositiva. To the presentation. ¿Y cómo se llama la canción? The name of the song is Earth Song. La canción de la tierra. ¿Por quién es? By Michael Jackson. Es un cantante pues bastante popular. Muy famoso. Así que sería muy, muy importante pues que la escucharan y de manera reflexiva viene del video. Tenemos aquí la letra de la canción. Está bastante bien. Y tenemos aquí las respuestas que van a ocupar en cada línea. Tenemos Shores, Fledge, Nautic, Yesterday, Heavens, Peace, Sunrise, Flowers, Stars, Crying, Fields, War, Dream, Rain y Land. Y eso se repite por dos. Entonces son 16 espacios. Y qué bueno se está aquí a completar. Entonces vamos a hacer algunas. Vamos a escuchar. Espero que se pueda escuchar el audio y ojalá YouTube no me bloquee ese cachito de video. Entonces por eso les estoy avisando de manera adelantada y por una tercera o cuarta vez. Si no se escucha el audio del video es porque YouTube lo bloqueó. Entonces no se preocupen. Vean el video que les mande a su grupo de WhatsApp. Y también escuchen la canción que va a estar en la página web, el MP3. Que quede claro esa parte por si no se llegara a escuchar. Si no le vamos a escuchar un cachito, expreso esos dos párrafos. Ojalá me deje ponerlo YouTube. Y si no, pues vuelvo a repetir. Ya tienen esas dos opciones que les di. Ok. Vamos a escuchar un cachito. A ver, voy a compartir audio. Ojalá me deje compartir. Entonces ahí va. Empezamos. Ya le voy a adelantar un cachito para que ya nada más escuchen la mera letra. Ok. Entonces va nada más esos dos párrafos. Son esas dos estrofas. Please listen and pay attention. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping sure? Ah, 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 ah Ok, nada más puse un cachito Ya hice una respuesta de show piece De la tablita que tenemos acá Entonces ya nada más Aquí está una puesta piece Entonces cancelenla para que ustedes tomen en cuenta Estas respuestas Entonces ya está piece Se me fue ahí, pero no hay problema Para que vean que ya está hecha la primera Habría que poner las demás Ya ustedes escucharán la canción con cama En su casita, ok Bueno, esto era prácticamente todo Es una canción acerca de la naturaleza Ya que vamos a hablar acerca de desastres naturales Etcétera Y está acorde al tema Y sirve que cambiamos un poquito de actividades Para poder pues variar Las clases de esta manera, ok chicos Pues bueno, una vez que hayan escuchado todo esto Recuerden que se me van a mandar las dos fotitos Que sería la canción completa Y la número dos sería La actividad que sería con sus preguntas y respuestas Que ya hicimos Y los nombres a las imágenes, ok Les encargo muchas actividades Esta muy sencilla Recuerden que a partir de esta De estas dos hojas Se va a empezar el segundo trimestre De hecho está indicado Ahí mismo en la página web Es muy, muy importante Estar al pendiente de la página web Les voy a mostrar rápidamente Cómo viene ya la página web Ya dividida Entramos aquí a materiales Recuerden que todo está aquí en los materiales Y aquí dice Trimestre dos O sea, ya aquí está indicado Aquí, bueno, también se indicó Cuántas semanas nos echamos en las evaluaciones Semanas siete, ocho y nueve Del cinco de octubre al doce de noviembre Fue el periodo de evaluación Que fue la famosa obra de teatro Y a partir de ahorita Va a ser el trimestre dos Que sería la semana diez Así les va a aparecer Semana diez en Classroom Materiales del quince al doce de noviembre Que bueno, que eso nos cuida Van a ustedes a pasar a mano Recuerden que los pueden pasar a mano Para que no gasten Y este Y imprimir O los pueden imprimir como gusten Recuerden que aquí le hace falta una pregunta Aquí a este Porque me faltó agregar La tercera pregunta Es por eso que Cuando ustedes lo impriman O lo pasen a mano Es importante agregar Esta tercera pregunta Por favor Esta Que aquí está de amarillo Ahorita se lo dije al inicio del video Que agregaran Esta pregunta Por eso es aquí de amarillo Ya tenemos estas dos O estas tres Que dice Have you experienced a natural disaster? Which one? Did you know what to do back then? Ahí tenemos esas dos Y habría que agregar Esa tercera What natural disasters Take place in your state? Junto con la respuesta Entonces aquí lo van a agregar Aquí abajito Como una tercera Recuerden que Pues este Lo pueden pasar a mano Insisto Para que no gasten O imprimir Por favor Esa era la última opción Que impriman Para que no Eviten gastos innecesarios Ok? Entonces Eso sería todo El día de hoy Este Abro las publicaciones A más tardar Cualquier duda A favor de Hacer llegar Por el grupo de Whatsapp O de manera individual Si es de esta manera A favor de tener Un poco de paciencia Ya que a veces recibo Muchísimos mensajes De Whatsapp Y los voy contestando Uno por uno Para poder Solventar O ayudar A resolver dudas De todos Sus compañeros Ya sea del turno Matutino O vespertino Eso era todo chicos Cualquier cosa Vuelvo a repetir Me avisan Y bonito Bonito fin de semana See you later Bye Cuídense